Seis aspectos para seleccionar y clasificar un bovino. Cualquier ganadero puede aprender sobre los aspectos físicos para evaluar a sus propios bovinos. La clasificación se basa en seis características de relevancia económica que son iguales para todos los bovinos, sin importar la raza del bovino. 1. Pigmente y pelaje. Estos definen la adaptación del bovino a medios como el trópico húmedo. 2. Dimorfismo sexual y estructura. Se refiere a que los toros y las vacas posean características físicas distintas, detalles como capacidad pectoral o arco de pecho, medidas diferenciadas entre vacas y toros. 3. La condición corporal permite formar un biotipo que sea consciente en el consumo de forraje en cada medio. 4. Los aplomos deben ser correctos con el objetivo que el bovino pueda balancear su peso en las cuatro extremidades y desplazarse, al mismo tiempo cumplir con la función de la monta natural, en el caso del toro. 5. Órganos genitales. Deben estar dispuestos de forma correcta para evitar la pérdida de crías. En el caso de las vacas, hay que observar de cerca el estado de las vaginas y las ures, tamaño, separación de pezones, profundidad y en los toros, el estado del escroto y los testículos. 6. Ganancia de peso. La evaluación se hace sobre una base de 100 puntos, por lo cual, a cada criterio, se le otorgan 20 puntos, cuando se observan ejemplares menores de 24 meses. La puntuación de los órganos reproductivos se hace sobre 10 puntos y en los mayores de 24 meses, este valor aumenta, mientras que la ganancia de peso se reduce a 10 puntos. 6. Ganancia de peso.